Este parqueadero que funciona en el espacio donde se estacionaban los buses en el viejo terminal terrestre, está a cargo desde la administración del alcalde Roberto Villarreal, de un grupo de personas con discapacidad agremiados en Amudimas, Asociación de Mujeres con Discapacidad Manuelita Saenz. Nosotros somos de una organización de mujeres, en las cuales somos madres de familia que tienen hijos con discapacidad y también personas con discapacidad que trabajamos aquí. Bueno, este es un proyecto que lo hizo el anterior alcalde, el doctor Roberto Villarreal, con los concejales en ese entonces, en donde dieron la oportunidad a una organización sin fines de lucro para que ellos puedan trabajar en este proyecto de lo que es el parqueo. Al principio, cuando nosotros empezamos, realmente esto era botado. No había clientela, pero encima de eso nosotros ahí continuamos, continuamos. Y cuando ya empezó el proyecto de Sertán, ahí es cuando ya hubo afluencia de vehículos. En este momento también tenemos la masiva concurrencia de personas que nos colaboran, digamos, en el parqueadero, es porque también están las calles cerrando. Entonces, bueno, nosotros en sí tenemos ya clientitos que nos vienen y nos dejan aquí el carrito porque dicen que aquí es más seguro, que la atención es buena y que más que todo no tienen ningún peligro de que le roben, de que le rayen o si no, a su vez, a veces ellos como también, aquí no es, digamos, que el carro tiene que estar dos horas, tres horas, sino el tiempo que el usuario necesite. Sí, y entonces lo que ellos pagan es 25 centavos la hora. Y con esta recaudación que nosotros hacemos es para nuestras familias. Aunque ellos no han protestado oponiéndose a la construcción del nuevo mercado, que será incluido este espacio, están conscientes que se van a quedar sin parqueadero, por ende, sin sus ingresos económicos. En esta situación, nosotros somos claras que el momento que ya construyan el nuevo mercado y centro comercial, automáticamente nuestro comodato se termina hasta ahí, así son las cláusulas. Nosotros somos conscientes de eso, pero ante eso nosotros hablamos anteriormente con ahora el señor alcalde Francisco Andramuño, en donde nosotros le manifestamos quiénes somos y quiénes estamos trabajando aquí y que nosotros con esto nosotros sustentamos a nuestras familias y que nos siga apoyando, ¿no? Porque realmente, como le digo, somos personas con discapacidad y otras son madres de familia con niños con discapacidad. Necesitamos trabajar para llevar el sustento. En una conversación que tuvimos con él, él nos ofreció y nos dijo que nos iba a apoyar. En este caso había la posibilidad de insertarnos en el Sertán para poder trabajar ahí. Y si no fuera en el caso, él dijo que igual nos ayudaría en otra opción, en otro lado, pero que no nos va a dejar sin fuente de trabajo. Eso fue el ofrecimiento. No es un documento por escrito que tenemos o nada de eso, pero yo pienso que con la palabra de él hay que confiar, ¿no? Y estamos nosotros confiadas y seguras de que él nos va a apoyar en este sentido. Nosotros aquí trabajamos cuatro familias. Las tres personas que trabajan aquí son quienes presentan con sus hijitos con discapacidad y mi persona es la que trabaja aquí. Somos cuatro. Esperan que el alcalde cumpla con su palabra de otorgarle otro espacio donde puedan generar ingresos para sus familias. Yo confío en que sí, que yo confío en que el señor alcalde cumpla con la palabra. Yo pienso que la parte humana, más que todo del señor alcalde, porque él es una persona que trabaja con, ha trabajado con grupos sociales, ha visto la realidad en las que las personas que, personas de grupos de atención prioritaria tienen que pasar para vivir, subsistir, yo pienso que él no nos va a dejar en la calle. Y lo que es más importante de todo esto es, gracias a la ciudadanía, gracias a los señores que han confiado en nosotros, que han venido a dejar los vehículos acá, y ciertamente sin la clientela usted sabe que no habría ni un ingreso. Yo, en ese sentido, yo sí les agradezco mucho a la gente que ha venido acá a dejar su carrito. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.